bueno mi gente aquí les traigo un nuevo truco esta vez en gs en gta 5 este truco es para la última versión que es la 1.0.7 este hasta ahora es la última que consiste este vídeo nada este vídeo es un truco para meternos debajo de la tabla con este helicóptero yo les recomiendo este helicóptero no uno más grande si ustedes lo quieren intentar lo intentan pero con este que es chiquito pues es más fácil les voy a enseñar el mapa para que vean el lugar en donde es que este es en esta área este se van llevar por la casa a la más cara que vale casi todo el mundo tiene y ese en esta área que está aquí le voy a dar para atrás para que vean y le voy a dar para abajo otra vez para que ustedes vean el área nada como les iba diciendo este les recomiendo que lo hagan con este helicóptero creo que es el buser si ustedes lo quieren intentar con otro helicóptero más grande ustedes lo intentan pero es un poquito más complicado porque como es más grande pues es más difícil yo les recomiendo que sea con este helicóptero que es el más chiquito y es fácil de hacerlo es en esta área en este edificio aquí donde ustedes ven esa mujer con los tacos rompiendo el piso nada lo que tenemos que hacer es bajar poco a poco poco a poco repito poco a poco bajamos poco a poco si el helicóptero coge mucho cantazo sabe que se va a romper sabe que van a explotar y sabe que van a morir pero nada este tienen que asegurarse que la hélice de atrás o sea la cola del del helicóptero esté dentro del edificio nada cuando esté todo adentro lo que hace es que suben como pueden ver se mete el helicóptero se mete dentro del edificio y bajamos por esta área que es como negra yo no sé qué día es esto pero bajamos por esta área que es negra y como pueden ver ya están debajo del mapa es súper sencillo solamente lo que tenéis que tenerles habilidades habilidad guiando el helicóptero pero pero nada este este truco sirve en online que es lo más importante desde aquí abajo podemos dispararle a los carros podemos hacer escante pueden buscarse niveles de guardia y bajar las estrellitas acá abajo porque quien mata o sea sube de sube de leve rápido este la realidad es que sirve para trolear a las personas y no tienen no se pueden no tienen que tener miedo no se van a quedar debajo de la tabla porque como pueden ver si suben en cualquier área que suben el helicóptero va a salir y una vez que salga ya están afuera pero nada eso es todo el vídeo nos vemos hasta la próxima